El asesinato de un hombre en el corregimiento Río Verde de los Montes y varias capturas por diferentes delitos cometidos en el distrito, reporta la policía del municipio. En hechos que se encuentran en investigación, un hombre había asesinado a otro por hechos de intolerancia en la vereda La Capilla en el municipio de Sonzón. Donde llega por información de la comunidad al municipio de Argelia, que en horas de la noche al parecer había llegado una persona y le había pedido una bestia o un equino prestado a un campesino de la zona, a lo que el campesino le dice que no se lo podía prestar, que porque este equino se encontraba cansado y que esta persona sin mediar palabras saca un arma de fuego y le propina aproximadamente cuatro impactos con arma de fuego. Posterior al día siguiente pues realizan el desplazamiento por lo dispendioso que es llegar al lugar, sacan el cuerpo sin vida de esta persona del oxiso, sacan el cuerpo sin vida y se le realizan las diligencias de inspección técnica que van a ver acá en el municipio de Sonzón. Al consultar con fuentes no formales del lugar de Río Verde pues ya tenemos una persona al parecer indiciada de este homicidio, los posibles móviles son materia de investigación, esperamos coordinar con la Fiscalía General de la Nación acá en el municipio de Sonzón para poder realizar un programa metodológico que pueda resultar en buen término, ya gracias a la información de fuentes no formales, como te indico, la comunidad del sector manifiestan al parecer quién pudo haber cometido este homicidio que enluta la comunidad de Río Verde. Además por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de edad, fueron capturados dos docentes en el municipio. Acá en el municipio de Sonzón podemos destacar tres capturas, entre las cuales se encuentran dos por orden judicial, por acceso carnal con menor de 14 años, lo realiza nuestro personal de policía judicial de infancia y adolescencia, son puestos a disposición de la autoridad competente. De igual forma acá en el municipio de Sonzón también se captura una persona a la cual se movilizaba al interior de un taxi, es requerido por las unidades de policía y se le hace una inspección con nuestro canino en detección de sustancias alucinógenas, a lo que el canino da la señal positiva. Efectivamente esta persona, este joven, se movilizaba en un taxi de servicio público en el municipio de Sonzón con sustancias alucinógenas, marihuana, aproximadamente unos 70 gramos. Unos de estas acturas se desempeñaban como docentes en zona rural del municipio de Sonzón, uno en el sector de La Danta y otro en una vereda acá del municipio de Sonzón, que la institución educativa está adscrita a la Rosa María. Ambos se les dita medida de aseguramiento intramural, ya se encuentran recluidos en un centro penitenciario pagando pena. Igualmente la Policía Nacional en el municipio ha incautado un importante número de estupefacientes, gracias a las labores realizadas por varios de sus hombres y el guía canino.